Varios operativos médicos serán realizados este fin de semana por el doctor Cruz Giminián para familias de escasos recursos. Hace más o menos cinco meses hemos estado haciendo un llamado a todas las madres y padres que tengan niños hidrocefálicos, cabeza grande. Y han estado llegando. Esos niños cuando llegan acá hay que hacer una tomografía, pero hay que hacer anestesia general porque no se puede mover y eso le cuesta la abundación entre cinco a seis mil pesos. Hay que hacer una evaluación cardiovascular, una anestésica, una neumológica, analítica. Es decir, que cada niño de esos nos sale por más de 15 a 20 mil pesos. Entonces, estos niños los enviamos, como ustedes pueden ver si se imaginan ahí, hace unos 14 días, el domingo del pasado, al hospital El Buen Samaritano de la Romana José Bernal Máñez, en esta oportunidad mandamos 80 niños para que los médicos del hospital El Buen Samaritano y la Universidad de Illinois, los médicos del hospital El Buen Samaritano de la Romana José Bernal Máez, en esta oportunidad mandamos 80 niños hidrocefálicos. Te puedo asegurar que es la primera vez en la historia del mundo que esto ocurre. Que en cualquier parte del mundo, de 100 niños que soprende esto, se mueren más de 8 o 10. Significa que el año pasado vivieron morir 6 o 7, no se murió ni uno. Y ahora vamos a operar 15 niños diarios, 15 lunes, martes, miércoles, jueves, por día a día, solo dos. O más o menos tres, no ha donado bábulas de hidrocefalia, de abundación, de espina bíblica y de hidrocefalia, no ha donado alguna bábula en algunas ocasiones. Esto podría decir que 8 o 10, no sé cuándo. Freddy Veragoyco, cuando estaba vivo, yo lo llamaba y me enviaba la bábula. Y otra persona, que yo lo llamaba, que nadie lo sabe, es una señora del nombre Rafael y de apellido Abinahel. Rafael Abinahel, el papá de la actual presidenta de la República, lo llevó a donar más de 20 bábulas. A veces quería enviarme dinero, yo no lo acepté, no lo acepté. El hospital de Buen Samaritano, que si era la puerta para todos los pacientes, y en este caso, la onza, la dame González, que nos envía las guaguas, tantas veces, y los alimentos que estos niños van a comer el día de hoy. Pero ya se va a caer interno. Quiero dar la gracia a todos ustedes, que han sido un apoyo para la nación González de Meñano. En todos casos, ustedes me han ayudado a resolverlo, dando el seguimiento. Y hoy yo puedo decir que Dios, yo no quería estar vivo, yo quería quedarme donde yo estaba. Sí, sí, ante Dios lo digo. Él me devolvió. ¿Era mejor que aquí? Este es el infierno. Este es el infierno. Yo estaba a la gloria, yo no quería volver, no quería volver. Pero entonces, ustedes hicieron tantas oraciones en el mundo entero, no aquí en el mundo, que Dios tuvo que traerme. Pero nadie en el mundo ha sobrevivido a dengue, COVID, hemorragia alveolar, psioacético, nadie en el mundo. Y 15 días en ventilador. Nadie, nadie en el mundo. Y ahora toda esta cirugía, que apenas en seis días me hicieron, que pensé que podía tener un cáncer, que pensé que iba a perder las dos. ¿No? Mañana, sábado 16, a partir de las 9 de la mañana, la Asociación Médica Latinoamericana de Estados Unidos, representada por su presidente, están aquí, donde van a hacer un operativo gratuito a todo el que vaya, donde van a hacer pruebas de colesterol, glicerio, glicemia, osimetría, presión arterial, electrocariograma, papa Nicolau, totalmente gratis. A las 9 de la mañana, en la clínica Cruz y Minian, todo el que vaya. Gracias. 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 Gracias.